Un boxeador con un récord impresionante de 43 peleas, 43 victorias y 33 knockouts. Un peleador que anteriormente no capturaba la atención del fanático, pero ahora se ha ganado la confianza del mundo del boxeo y especialmente del boxeo mexicano. Hay algo especial en él, hay algo especial aquí en su corazón y aquí en su cabeza que dice, quiero ser el mejor. Jaime Munguía es el peleador mexicano que hoy en día puede enfrentarse a David Benavidez y a Canelo Álvarez, y que incluso podría destrozar a alguno de ellos. Su récord es testigo de que sus puños son tan letales como un meteorito. Munguía desde hace tiempo ha estado retando a grandes nombres, y esos nombres son David Benavidez y Canelo Álvarez. Después de su actuación ante John Ryder, queda más que claro que Munguía tiene el poder y la habilidad para enfrentar a estos boxeadores hoy en día. Te puede gustar o no Munguía, pero debemos admitir que tiene potencial, y que por falta de buenos peleadores no hemos podido ver su potencial al máximo. Te voy a mostrar por qué Munguía tiene muchas oportunidades de ganarle a Canelo y a Benavidez. La agresividad es un aspecto importante para ganarse al público, y a este peleador le sobra agresividad. Jaime Munguía ha criado en Tijuana, una ciudad de fuerte carácter y tradición boxística. Comenzó su carrera en el boxeo influenciado por su padre, un experimentado boxeador. Desde muy joven se entrenó en gimnasios locales, donde desarrolló tanto su técnica como su fortaleza mental y física. Aprendió no solo a boxear, sino también valores como la disciplina, la resistencia y la perseverancia. El boxeo para él era más que un deporte, era una forma de vida y una herramienta de superación personal. Desde los 10 años, Munguía empezó a competir en el boxeo amateur, demostrando su talento y una gran pasión por el deporte. Durante su adolescencia, continuó mejorando sus habilidades y acumulando experiencia. Con 105 peleas en su carrera amateur, Munguía mostró su habilidad y dedicación al boxeo, preparándose para su transición al profesionalismo en 2013. Años después, con 15 knockouts ya en su récord profesional, Jaime Munguía se había convertido en una tendencia en el mundo del boxeo. Su enfrentamiento con Álvaro Robles, un desafiante boxeador mexicano, se perfilaba como un reto significativo para el joven Munguía. Sin embargo, la contienda reveló que Robles no era un obstáculo tan grande como se esperaba, dado el impresionante modo en que Munguía lo noqueó. Con un poder demoledor, Munguía mandó a la lona a su rival Tyson Robles. La pelea concluyó en cuestión de segundos, afianzando la reputación de Munguía como un pujil formidable. Después de vencer a Álvaro Robles, Munguía ganó aún más confianza, así que apenas dos meses después, se enfrentaría a otro rival conocido. El 4 de febrero de 2017, Jaime Munguía se enfrentó a Juan Macías Montiel, otro destacado boxeador mexicano. En el primer asalto, Munguía dejó claro que el respeto es fundamental en el boxeo. Montiel aspiraba a desafiar los sueños del joven Munguía, pero pronto se dio cuenta de que no sería presa fácil. Montiel, más aturdido que alerta, apenas resistía el torrente de golpes de Munguía. En el segundo round, Montiel logró recuperar algo de estabilidad, pero Munguía, originario de Tijuana, mantenía la agresividad y el control del combate. Continuando con sus rectos y cruzados letales, Munguía dominaba la pelea. En un momento de descuido por parte de Montiel, Munguía aprovechó la oportunidad para noquearlo de forma espectacular, consolidando aún más su reputación como un boxeador de extraordinario talento y potencia. Munguía, después de pelear cinco veces en un mismo año y buscando la sexta pelea en 2017, Munguía quería dar el salto a los Estados Unidos, pero eso no sería fácil, sería algo que le costaría. Y si Munguía sorprendía en esta pelea, sería su pase directo. Así que el 2 de septiembre de 2017, se enfrentaría a Uriel González. En este momento, Munguía ya quería mejores rivales, mejores peleadores, ya su nivel se lo exigía. Y castigando poco a poco a Uriel González, Munguía daba una señal de que no duraría mucho esta pelea. El anterior combate duró solamente dos rounds, y esta pelea no sería la excepción. De nuevo de Jaime Munguía, lo tienen pegadito a las cuerdas, ahora va a terminar el segundo. Lo sintió, lo sintió González atacando de nuevo a Jaime Munguía. Otra vez la candelita, la delancha y va al piso, va al piso mi querido travieso. Con una combinación de golpes mezclada con una pegada dada por los dioses, Munguía derrotó a este rival, donde incluso Munguía al final se acercó hacia él debido a que se preocupaba por su integridad. Jaime Munguía, ya no un prospecto, una realidad del boxeo mexicano. Lo prometido es deuda. Munguía, después de este knockout, obtuvo su pase directo hacia Estados Unidos, un escenario donde podría demostrar y potenciar su carrera. La oportunidad llegó en Las Vegas el 9 de diciembre de 2017, enfrentándose a Paul Valenzuela Jr. Este combate prometía exponer las debilidades de Munguía, pero solo durante tres minutos, ya que después Munguía demostraría por qué muchos oponentes evitan enfrentarse a él. El round comenzó y Valenzuela conectaba a Munguía con golpes que parecían fáciles, rectos, cruzados, jabs. El tijuanense recibía todo. Además, Valenzuela se burlaba cada vez que conectaba a Munguía. Analizando. Analizando. Ajá, uh. Sin embargo, esa sonrisa desaparecería en el siguiente round. Ajá, quiero ver. Durante el descanso, la esquina de Munguía le dio instrucciones claras, y lo que le dijeron se cumplió al pie de la letra. La visión de Valenzuela se tornó borrosa. Excelente el gancho de izquierda por parte de Munguía. Y Munguía lo envió nuevamente a la lona, enseñándole la importancia de mantener la guardia alta. El castigo continuaba, pero el árbitro, compadeciéndose, decidió poner fin a la agonía. Y lo critican, ¿sabes de qué? ¿Pero por qué? Bebé, porque te están cayendo a golpes y ya no puedes atacar tú. Ya no tienes la fuerza. Esto es una gran preparación. Creo que hasta la fecha ha sido la mejor de toda mi carrera. Me sentí muy bien, me sentí muy fuerte. Creo que nuestros estilos van a enfocar, entonces creo que va a ser una gran pelea. El mexicano se enfrentaba a quien, en ese momento, era su rival más difícil, Liam Smith, un británico que hasta entonces solo había sufrido una derrota. Y esa derrota fue ante Canelo Álvarez. Así que Munguía enfrentaba una gran presión. Y le ganó, claro. Ahora ya cambió el título. Ya entendí el título. Ya entendí el título y por qué lo quieren poner a pelear, digamos, con el Canelo. Smith era un peleador con experiencia, pero con un poder en sus puños menor. La pelea empezaba y Liam Smith parecía un peleador muy confiado, pero también pensaba que Jaime Munguía no estaba a su nivel. En ese momento, Munguía no tenía la experiencia necesaria para una mejor defensa, y se notaba. Sin embargo, poseía golpes de poder, y esa potencia y velocidad en sus guantes eran indiscutibles. Liam Smith conectaba varios golpes buenos. Jaime Munguía no podía conectar sus golpes. No encontraba el blanco y parecía un poco desorientado. Hasta que conectó un golpe de volado de izquierda que mandó a la lona a su rival. El cerebro de Smith se tambaleó como una gelatina cayendo a mil kilómetros por hora. Se recuperó, pero no fue suficiente y no estaba haciendo lo necesario para vencer a Munguía. Munguía ganaba confianza y retaba a Smith, quien en ese momento era el retador, y Munguía el campeón. Con volados, jabs y rectos, el rostro de Smith se veía cada vez más demacrado. Munguía quería dominar completamente al británico. Y aunque el británico intentaba hacer lo suyo, no podía ante la juventud, el poder y la velocidad del mexicano. Claramente más rápido y mejor, el mexicano se llevó la victoria en esa pelea. Después de cambiar de entrenador y buscar una nueva esquina, Munguía decidió que Eric el Terrible Morales sería la mejor opción para ese momento de su carrera. Y así fue. Pero ahora se enfrentaba a un reto aún más grande. Gabriel Rosado, un peleador veterano que ya había enfrentado a lo mejor del boxeo. Así, el 13 de noviembre del 2021, estos boxeadores, verdaderos guerreros en el ring, se enfrentarían. Prepárate para presenciar una carnicería de boxeo en toda regla. Ambos estaban demostrando una agresividad tremenda. Y además de todo eso, una resistencia tremenda. Ambos tenían buen poder en sus guantes, pero Munguía era quien tenía más poder y la juventud encima. Pero claramente se podía notar que Rosado tenía la experiencia porque utilizaba hábitos y mañas que no eran tan comunes en un novato. Munguía tomaba confianza y atacaba ferozmente. Pero Rosado, con una resistencia física tremenda, parecía que los golpes de Munguía no eran efectivos. El rostro de Rosado ya se veía demacrado y se notaba que la potencia de Munguía era más real que nunca. ¿Sabes qué me impacta? Como lo comenté en otra de las reacciones anteriores. Es como después de que ya llevan incluso varios rounds y el desgaste físico y los golpes que has recibido, los golpes que has dado y todo lo duro que ha sido la pelea hasta ese momento. De repente como que sacan energías de donde parece que no existen y atacan con más fuerza. Eso me impacta. Como el cuerpo físico tiene esa habilidad, esa capacidad. Gabriel Rosado metió en apuros al mexicano. Pero nada de que preocuparse. Munguía lanzaba bombas como meteoritos y la tierra. En este caso era Gabriel Rosado. La pelea estaba siendo poco competitiva y Rosado estaba perdiendo la pelea. Munguía, con la juventud, el poder y la fuerza, era quien salió victorioso de esta pelea. Después de controversias de muchos fanáticos sobre que Munguía no tenía buenos oponentes, llegó Sergi Derevyanchenko, un peleador ucraniano que era una máquina de resistencia en el ring. Un peleador que había enfrentado a los mejores y que dicen por ahí, le ganó a Golovkin. En esta ocasión, Munguía tenía al rival más duro de toda su carrera. Así que el 10 de julio del 2023, Munguía se enfrentó a este peleador. Como se estaba esperando, la pelea estaba siendo una guerra desde el inicio. Derevyanchenko era un peleador aguerrido, fuerte, con experiencia y mucho corazón. Es por ello que le estaba dando la pelea de su vida a Jaime Munguía. En esta pelea, Jaime Munguía sacó lo mejor y lo peor de sí mismo. Pero Munguía era un guerrero. Tenía la juventud, el poder y la resistencia de su lado. Importante ser joven en todos los deportes. El ucraniano estaba lanzando buenos golpes, pero no muchos conectaban. Mientras que por parte de Munguía, la mayoría sí conectaban. Munguía tenía que sacar su modo diablo si quería ganar esta pelea. Todos en el ring no sabían qué iba a pasar. Pero la resistencia del ucraniano era tanta que Munguía no sabía cómo responder. Pero a medida que pasaban los rounds, Munguía se daba más cuenta de cómo ganarle a ese rival. Mira, otra cosa que es importante tomar en cuenta que cuando se ven las peleas de boxeo, es las personas que tienen la habilidad y la capacidad de no solo controlar su fuerza y estar calmados durante la pelea, pero ejecutando bien todo para que todo te salga bien. Y al mismo tiempo analizando la forma de pelear de tu contrincante para luego ver cómo haces alguna estrategia en tu mente de manera súper rápida para atacar por donde son los puntos débiles de ese contrincante. Espectacular. O sea, concentración total y control total de mente y cuerpo. Los golpes volaban por todos lados y hasta que Munguía, con un golpe al cuerpo, mandó a la lona al ucraniano. Desde ahí, el ucraniano ya no fue el mismo, sabiendo que la pegada era mucha. Munguía, con un golpe de golpe. Y por decisión unánime, ganó Jaime Munguía. Escúchale, yo pensé, yo cuando estaba hablando que dicen que este está ahí celebrando, yo pensaba que me iban a decir que iba a ganar el otro. Yo dije, pero ¿cómo así? No vale, por decisión unánime ganó el Jaime Munguía. Bien. Yo dije, ¿cómo me van a voltear el resultado de esta manera? Cuidado, me había asustado. Me había incluso asustado. Pero bueno, al final, miren que he visto reacciones. Estoy así, que estoy emocionada, viendo y apoyando a uno y no sé cuánto. Y al final, y que es bueno, no, ganó al otro. ¡Ay! ¿Por qué me haces esto? Que me rompe el corazón en mil pedazos. Yo estaba emocionada. Y uno, este ya ganó. Al final, no, que había ganado al otro. No vale. Bueno, bueno, en este video no fue así. El Jaime Munguía, joven y bastante grande por aspecto del boxeo venezolano. Del boxeo venezolano. Dios mío, ¿qué estará pasando del boxeo venezolano? Del boxeo mexicano. Vamos a ver más adelante con que otros grandes boxeadores de México o de cualquier otro país vas a estar peleando. Estaremos al tanto probablemente en unos videos futuros. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Conocías ya a este boxeador? ¿Sabías de cómo se desenvuelve en las peleas de todas estas victorias que había tenido? Te leo como siempre en la parte de los comentarios. Te agradezco mucho por haber llegado hasta la parte final de este video. Recuerda que mis redes sociales están en la parte de la descripción. Te quiero mucho. Te mando un beso y nos vemos en un próximo video. Bye.